Doctor Gustavo Barros, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, estamos ante... Ha habido una novedad en los últimos días, que es una denuncia que, bueno, que realizaste contra el Intendente Abela y una serie de concejales y funcionales de su gobierno. Tiene que ver con la creación de la Agencia de Recaudación Municipal, ¿verdad? Específicamente, sí. Bien. Es por eso. A ver, para poner a la gente en conocimiento. Acá el problema surge de la incompatibilidad que existe entre que una concejal vote una ordenanza de creación de un ente que ella luego lo va a dirigir, ¿verdad? Por ahí pasa el conflicto. No, ese es uno de los conflictos. Si me permitiste, lo explico de otra manera. Mira, esta creación, la creación del órgano este descentralizado, que se llama Agencia de Recaudación de Campana, se crea a través de una ordenanza. Y se crea a través de una ordenanza porque la Ley Orgánica Municipal, que es la que rige cómo funcionan los municipios de toda la provincia de Buenos Aires, establece la posibilidad en su articulador de la creación de este tipo de órganos descentralizados, a través de una ordenanza. Y establece ciertos requisitos que tiene que tener la creación de esa ordenanza. O sea, cómo va a funcionar, cómo va a ser creada y cómo va a funcionar ese organismo descentralizado. La misma ley que lo autoriza, la misma ley le pone ciertos requisitos. Estos requisitos son requisitos que no tiene la ordenanza que fue aprobada y fue promulgada, que originó el motivo de mi denuncia. Le falta la aprobación del Consejo, tanto sea para la designación de su director o para su destitución, en lugar de poner que necesitaban autorización de acuerdo del Consejo, le pusieron que el intendente podía nombrarlo en forma directa y comunicarlo dentro de los diez días, que nada tiene que ver con lo que dice la ley, que es con acuerdo del Consejo. Lo mismo que para la destitución. Esa misma ley orgánica municipal, que le permite crear un órgano como este. Dice que el funcionario que vaya a dirigirlo a ese organismo tiene que tener una periodicidad en su cargo y esa periodicidad tiene que estar en la ordenanza. Y esa ordenanza que se aprobó no tiene la periodicidad. O sea, queda a criterio del intendente cuánto tiempo dura en su cargo. Esa misma ordenanza, esa misma ley orgánica municipal, establece que en la creación de estos tipos de órganos no pueden delegarse facultades que son propias del Consejo del Liberante, como la creación de tasas o contribuciones o alguna carga a un contribuyente. Toda esa creación de impuestos a nivel nacional o provincial está a cargo del Congreso de la Nación, a cargo de la legislatura de la provincia, y a nivel municipal es a cargo de los consejos del liberante. Porque es función privativa del poder legislativo de cada jurisdicción que estuvimos hablando, la nacional, la provincial y la municipal. Entonces le da ciertas atribuciones que están prohibidas por la ley. Entonces yo creo que en ese ámbito que estoy describiendo, los concejales que votaron la ordenanza y aprobaron una ordenanza que va en contra de la ley y lo que establece la ley orgánica municipal, de municipalidades, actuaron con voluntad, a conciencia de que estaban votando algo que estaba mal, porque en el mismo debate de la sesión del 23 de abril, en el mismo debate político que tienen los concejales, donde votan, donde discuten o defienden sus proyectos, la concejal Bullich, junto con otros 10, votaron a favor de una ordenanza que no cumple con los requisitos legales, pese a que algunos concejales de la oposición les advirtieron que tenía falencias de este tipo y que iba contra la ley orgánica municipal. Pese a ello, aplicaron la mayoría y lo aprobaron, no lo volvieron a la comisión para repasar, porque tranquilamente lo podrían haber repasado y haber creado la ordenanza sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que a ellos le sumaron, le pusieron la mayoría y lo aprobaron en el momento. Entonces, ¿hasta ahí está más o menos claro, Esteban? Sí, sí, sí. Me surge preguntarte si entonces vos creés que desde el vamos ellos sabían desde la redacción... Yo estoy convencido porque el actuar la conducta de los concejales ya no venía de acá porque vos sabés que hay comisiones donde se estudian los proyectos, se ven, se tienen que asesorar, tienen que ver si no van en contra de alguna ley y demás. Entonces venía del estudio de una comisión, estaban en recinto discutiéndose la aprobación o no, o el rechazo, o de una vuelta a comisión, algunos concejales los advirtieron de que estaban cometiendo contrariando una ley superior que es la municipal, la ley orgánica municipal de la provincia. O sea que para mí había, hay voluntad y hay voluntad de aprobarla de esa manera, había intención de aprobarla de esa manera, había, como se dice en derecho, había dolo, hay dolo, porque fue a sabiendas, no fue que no me enteré, no supe, sabían lo que estaban aprobando, se los advirtieron, los mismos concejales que estaban en el recinto, ellos sabían lo que estaban votando y que estaban votando en contra de una ley, por eso no se trata de una interpretación, una mera interpretación, están creando un organismo que tiene que ver con la recaudación casualmente, entonces debería, o haber tenido un poco más de tiempo de estudio, fíjate que lo aprueban a vía cierta celeridad, no sé cuál es el motivo, en aprobarlo, el mismo día que decretan la, que aprueban la emergencia económica y social en campana ese mismo día crean un organismo que va a tener estructura propia, ante una emergencia, ante la emergencia que tenemos todos en la cuarentena, que tenemos que recurrir a estos medios porque nos tenemos que cuidar, porque nos tenemos que salir, donde no podemos trabajar, donde muchos no podemos trabajar, entonces, o trabajar muy poco, entonces en estas circunstancias hay muchos convenios cerrados, no me pareció oportuno, pero aparte no me pareció oportuno, el artículo 248 del código penal, el código penal, ya no estoy hablando ni de la ordenanza ni de la ley orgánica municipal, el código penal, establece que cualquier funcionario público que dicte una resolución contraria a una ley, ya sea una constitución, una ley nacional o provincial, comete un delito, que se puede llamar abuso de autoridad o incumplimiento de deberes funcionarios públicos, que tiene previsto una pena de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo, o sea, de dos a cuatro años. Entonces, los requisitos para poder cometer este delito tienen que ser un sujeto que tiene que ser funcionario público, por ejemplo, no lo puedo cometer yo o lo podés cometer vos, tiene que ser la calidad de funcionario público, tanto el intendente Abela que elevó el proyecto, como el asesor legal que teóricamente firmó al lado del intendente la elevación del proyecto al consejo deliberante, sabían lo que estaban escribiendo y lo que estaban elevando, el consejo deliberante sabía lo que estaba aprobando y no tenemos dudas de que tanto el intendente como los concejales tienen calidad de funcionario público, de ahí venía lo que estaba hablando, son elegidos por el pueblo y ya son funcionarios públicos, no hay duda, no hay discusión en esto, o sea que la calidad de funcionario público del sujeto para cometer este delito está cumplida, la acción es la de dictar resoluciones contrarias a las constituciones o leyes provinciales de rango superior, cosa que también está cumplida porque va contra la ley orgánica municipal, una ley provincial superior. ¿Hubiera cambiado en algo que en esa sesión del consejo deliberante no hubiera estado presente Romina Burich? ¿Hubiera cambiado en algo todo el potencial de esta denuncia? Sí, porque los que no estuvieron presentes no votaron la afirmativa de ordenanza, aunque sea dentro de su mandato, no la hubiera votado, pero eso tiene que ver con lo otro que posiblemente empezaste hablando que era el otro. hasta acá es un artículo del Código Penal que me parece que violaron los funcionarios públicos que son 11 concejales que votaron a favor afirmativamente, el intendente y su asesor legal, porque no necesariamente para ser funcionario público tiene que ser elegido por el pueblo, puede ser elegido por algún funcionario público o alguna autoridad competente, pero reviste el carácter del asesor legal técnico del municipio tiene carácter del funcionario público, o sea, la parte subjetiva está encuadrada dentro de lo que dice el artículo 48 del Código Penal que describe un delito y la acción bien, votaron resoluciones, si la concejal Bullis no hubiera estado, no hubiera sido alcanzada por mi denuncia, porque yo no puedo denunciar a quien no está y no votó, no puedo denunciar al secretario de Economía que no participó del proyecto, no está la firma en ningún lado, al secretario de Obras Públicas, así como no puedo a nadie que no haya estado, que haya cometido la, haya tenido la conducta o el accionar que según mi punto de vista es reprochable penalmente, no lo puedo denunciar, o no, no debo denunciarlo porque no, no entiendo que no han cometido ningún tipo de delito, pero los que estuvieron ahí votaron, sí, y el internet también y el asesor legal. y después de esto, no sé si querés preguntarme algo respecto de esto, pero, eh... A mí me surgió una pregunta que a mí le puede surgir a quien no está muy interiorizado sobre el derecho, ¿no es cierto? Que es, la concreción de este supuesto delito es en el momento en que se... se... para mí está consumado en el momento que se sanciona la ordenanza, se aprueba, se sanciona... No hace falta que se empiece a discutir la agencia con la votación... No, porque fue promulgada y fue publicada en el gobierno oficial, entonces, el acto delictivo ya está cumplido. Ahora, después hay otro delito que yo denuncié, o la supuesta comisión de otro delito, que nos dejé en mano de la justicia para que lo investigue, que es el artículo 253 del Código Penal. que establece que cualquier funcionario público, también, viendo la calidad del funcionario público, que promueva o proponga o designe a alguien para ocupar un cargo sin reunir los requisitos legales, es pasible de una pena, en este caso, de multa y de inhabilitación. Y el mismo en el mismo directo incurre quien acepta ese cargo sin tener los requisitos legales para el cargo. Y en este caso, volvemos a la ley orgánica, estamos en el derecho penal, pero vuelvo a la ley orgánica municipal, que textualmente dice el artículo, lo voy a leer para que no tengan ninguna... ningún concejal podrá ser nombrado para desempeñar empleo rentado que haya sido creado durante el periodo legal de su actuación. Esto si le ponemos el nombre de la... con quien no tengo nada personal, ni con Avela, ni con ningún concejal, le ponemos nombre y apellido, es el cargo que, teóricamente, porque fue por informaciones periodísticas que nos enteramos que habían sido designadas a través de un Zoom, fue presentada como la nueva directora de este organismo nuevo, La designación debió haber recaído en el cuerpo legislativo, o sea, en el Consejo Liberante, no en el Ejecutivo. ¿Cómo? La designación de la persona a cargo de esta futura agencia debió recaer en el Consejo Liberante, o sea, en el Poder Legislativo. Debería haber caído si hubieran hecho la ordenanza de acuerdo a la ley superior, pero no lo hicieron, entonces, porque no lo hicieron, esto es lo que es reprochable desde el punto de vista penal, no cumplieron con una norma superior importante, porque para designarla tendría que haberla propuesto al Consejo y el Consejo aprobarla. Lo que no entiendo es por qué no lo hicieron, te digo sinceramente, no entiendo por qué no lo hicieron o si tienen mayoría para hacerlo. Eso es lo que te iba a preguntar también, porque... No, pero la verdad que no entiendo el motivo, no lo entiendo, pero que yo no entienda el motivo no quiere decir que para mí esté configurado el delito, y como para mí está configurado el delito por eso lo denuncié, para que la justicia investigue y diga si yo tengo razón o no. Pero para que quede claro, el oficialismo podría haber propuesto en el Consejo Deliberante que sea Romina Bullich la persona a cargo, levantar la mano... No, no porque la ordenanza creada no se lo exige. El intendente después que fue creada la ordenanza y promulgada por él mismo tiene libertad de designar a quien quiera según esa ordenanza sin comunicación al Consejo, sin comunicación previa al Consejo o acuerdo. Dice que dentro de los 10 días tiene que comunicárselo. Que no sé para qué lo comunica para que... Un hecho consumado ya. ¿En qué momento te... Si querés decir algo más después lo agregamos... No, no hay problema. Pero querés saber cómo es el disparador aquello que te motiva a hacer la denuncia. Vos viste la sesión en vivo, estabas interiorizado que se iba a tratar este tema. ¿Cómo fue? No, simplemente que me había interiorizado porque sabía de este tema de la agencia de recaudación. Tengo alguna experiencia de la ley orgánica municipal, la conozco, y no me cerraba. Entonces, seguí por YouTube. Seguí la sesión del Consejo Deliberante y ahí me di cuenta y alguna consulta que me hicieron. Es cierto, alguna consulta me hicieron de forma previa sobre... Y de todos lados me hicieron consultas. Hay gente que se dedica a la política y gente que no se dedica a la política. Se podía crear... Por ejemplo, comerciantes. Yo tengo muchos clientes que son comerciantes. Me preguntaron si era legal generar eso porque tienen un poco de terror a esta agencia tal cual fue concebida, no cumpliendo con la ley. Permite muchas cosas, permite una fiscalización que diría casi compulsiva con un contribuyente. Entonces, las consultas que recibí fueron de otro tipo, no el político, que no se malinterprete. porque por un lado tenemos el problema de la creación de la agencia y después un capítulo siguiente serían las funciones de esta agencia que también serían un tema a tratar. La que es la agencia que es... Ah, las funciones, sí. Dentro del artículo 248 del Código Penal que incumplieron está la delegación de facultades que ahora son función del director o de la agencia de recabación y que son privativas del Consejo Liberante. Entonces, delegaron funciones que son del Consejo Liberante. Acá tenemos un departamento ejecutivo, un poder ejecutivo y un poder legislativo que es el Consejo Liberante. todo impuesto, tasa, contribución, impuesto no, perdón, tiene que pasar por el Consejo Liberante y acá delegan en manos del intendente o del delegado del intendente que va a ocupar la agencia sin ni siquiera tener el control de la designación o la destitución del Consejo. Entonces, no entiendo por qué lo hicieron de una mayoría incluso. Y otro capítulo, bueno, ya te dije, son dos artículos, uno donde están comprendidos según mi criterio los 11 concejales, el intendente y su asesor legal y otro donde estaría la concejal Bullich, Sebastián Avela, doctor Sánchez Negriete que es la designación de una persona en un cargo sin reunir los requisitos legales. ¿Te contactó alguien del gobierno después de esta denuncia? Nadie. ¿Y esperaba? Y lo único que... Sí, perdón. No, no, porque se me ocurre que tras la denuncia y sobre todo ahora que alcanzó tanta repercusión mediática con la etapa de la auténtica defensa y demás, que a lo mejor se contactó alguien para, no sé, para charlar con vos, para darte alguna explicación. No, es que yo la verdad que... No, no se contactó nadie. A mí me interesa tampoco contactarme con nadie. Yo lo que quiero es que la fiscal que esté interviniendo en esto investigue lo más rápido que pueda dentro de sus posibilidades. No hay mucha prueba para producir y que decida si esto es... Está bien radicar la denuncia o no. O si la conducta que yo denuncio como antijurídica o contraria a derecho no lo es. Pero no tengo ni... No tuve ningún contacto, no tengo interés, no quiero. Lo único que sí quiero aclararte porque no había tenido oportunidad... Vos me dijiste que, bueno, esto tuvo repercusión y he estado en algunos medios varios, nos han consultado y hemos hablado sobre este tema y en algún momento me ha referido al doctor Meiraldi porque él en una sesión posterior, nada que ver con la creación de la ordenanza, sino que la fiscal impositiva se refirió a un abogado que había metido una contenencia contra los concejales, un poco dentro del furor de la discusión política dentro de una asamblea. Y yo consideré que se refería a mí, si me había nombrado quería que se refería a mí. Pero en uno de los medios donde yo estuve, hoy estuvo, me comentaron y así lo supe, que el doctor Meiraldi explicó y aclaró que no me quiso ofender en ningún momento porque dijo que era un abogado que si bien no tiene valor político, tiene amiguismo político. Entonces, yo expliqué en la nota que no hay amiguismo porque amiguismo es otra cosa. Y el doctor Meiraldi hoy dijo que no quiso decir amiguismo político, sino quiso decir amigos políticos. Son dos cosas distintas. Con esa aclaración, para mí el tema está terminado, al doctor Meiraldi lo conozco, somos todos de campana, somos más o menos del mismo rango etario, y no doy por terminada la discusión porque se disculpó públicamente si alguien me había ofendido. Le aclaro que no me he ofendido, sino que quería que aclarara eso, que no tengo amiguismo político, tengo amigos políticos, amiguismo es otra cosa. ¿Cuáles serían los tiempos esperables para que esta denuncia llegue a una resolución? O sea, ¿existe la posibilidad de que esto termine con la inhabilitación de algún funcionario? Y puede ser, la pena lo contempla, la pena del tiempo penal lo contempla, no solamente el de prisión, sino también el de inhabilitación especial para ejercer cargo público. Podría, si esto llega a dilucidarse de que es tengo razón y que son ciertos los dichos que yo digo, valga la redundancia, sí, obviamente que les cabría una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero no sé si, no sé en el tiempo que será, si será durante su mandato, si será de forma posterior, si, de hecho, la ley orgánica municipal para poder destituir a una autoridad tiene que haber sentencia firme y hasta que no se agoten las instancias de apelación que todo imputado en un delito tiene, no se encuentra firme. Y eso es medible en años, ¿no? Para los que no somos del ambiente jurídico. ¿Es medible en años? ¿En cuánto tiempo? Puede durar años, puede ser un poco más corto. Si la investigación se elevara a juicio puede terminar en una probation esto, puede terminar... Porque daría la sensación de que hay, daría la sensación de que hay poco por probar, ¿no? Está todo público, está en YouTube, está accesible. Según mi interpretación hay poco por probar porque nada más que documentación. Yo la agregué en la causa, pero bueno, la fiscal tiene la obligación de ver la veracidad y certificar esas copias. Así que ya se las pidió tanto al consejo como al intendente. Puede haber... Yo propuse testigos que son los testigos que estuvieron en la sesión y les advirtieron de la ilegalidad de esta ordenanza que iban a votar para que se demuestre casualmente que no fue involuntario, que fue voluntaria la votación. Hicieron votar esa ordenanza de esa manera, faltándole todos los requisitos o contrariando los requisitos establecidos por la ley superior. Es otra parte importante de dilucidar por la justicia. En esta denuncia no está incluida la presidencia, ¿no? Del HCD. La presidencia no, está incluida la presidente en forma nominal porque votó. Exacto, ok. Porque contaron 11 votos, había 10 concejales, más la presidente que el concejal y ella vota. Entonces, en su votación dice 11 votos afirmativo, así que está incluido el de ella misma. No está incluida la presidencia, está incluida la presidenta. La presidenta, claro. Pero como concejal, no como presidente. Bueno, ¿alguna otra cosa que te haya quedado por decir que no hayas podido decir en los demás medios? No, no, quedarme nada más con, o que se queden con la idea de que esto es una denuncia penal, como si yo me interiorizara o supiera de un delito cometido en determinado lugar y nadie lo denuncia, bueno, si yo tomo conocimiento lo voy a denunciar. En este caso es un poco más grave porque son funcionarios públicos. No tengo nadie que me venga a decir qué es lo que tengo que hacer, esto fue de forma autónoma, sin partidos políticos y sin intencionalidad política. Que va a tener una repercusión política que ya sé que la va a tener. No soy un nene para no entenderlo. pero no tiene, no es mi intención. No fue mi intención, mi intención es para decir basta, alguien tiene que decir algo, alguien tiene que hacer algo. ¿Viste cuando te pasan estas cosas a veces cuando tenés cuestiones que te resultan injustas o te parecen injustas y nadie hace nada? Bueno, en este caso siendo abogado tuve la oportunidad de hacerlo sin asesoramiento ni directivas y lo hice, lo hice, fue un deber ciudadano que sentí que tenía que hacerlo en ese momento y estoy convencido de que la conducta es, iba a decir criminal, no, es reprochable penalmente y que son la gente que rigen los destinos de Campana y que no puede pasar desapercibido. Y si no, nadie se tiene que ofender porque todos estamos expuestos a que nos denuncien la imputación de un delito y estamos en la función pública. Incluso en la vida cotidiana, pero lo que pasa es que hay que probarlo. Yo creo que acá está probado con documentación oficial, directamente. Bueno, Gustavo, te mando un abrazo, muchas gracias por la entrevista y cualquier otra avanza o novedad que haya te contactaremos nuevamente. No hay problema. Gracias a vos.